hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal hoy como habéis podido ver en el título os traigo un haul de compras sí porque hacía mucho tiempo que no grababa en directo entre comillas y eso significa que me ha dado tiempo a comprar muchas cosas en realidad estuve mucho tiempo sin comprar nada y me volví loca en un mes porque las tiendas cuando se ponen de acuerdo para poner descuentos pues nuestra visa arde entonces al final he decidido separarlo en dos vídeos hoy os voy a enseñar todo lo que he comprado en sephora y el próximo día os enseñaré lo que he comprado en el resto de webs de maquillaje vale así que nada si queréis ver que me he comprado últimamente en sephora empezamos he repuesto mi serum de clarins el doble serum es este de aquí ya le conocéis porque le he enseñado en bastantes vídeos de favoritos y de productos terminados porque ya terminé el que tenía y ahora se me está gastando el que estoy utilizando actualmente y necesitaba reponer uno y como éste me encantó pues he decidido volver a comprarle es el tamaño grande de 50 mililitros no creo que hay uno todavía más grande pero se me iba demasiado de precio y como me gusta alternar pues bueno este que da para mucho ya sabéis que me encanta que tiene una parte más de agua y otra parte más líquida más de aceite y eso a mi piel le viene de maravilla porque la mantiene hidratada me combate la deshidratación vamos y la mantiene ahí jugosita y en buen estado así que ya sabéis que me encanta y lo he repuesto otra vez dios mío donde voy haciendo todo esto también he repuesto el desmaquillante en bálsamo de clinique que veréis en breve en un vídeo de determinados que ya lo he gastado spoiler y me ha gustado no tengo uno nuevo en fin me encantó y me he vuelto a comprar otro aprovechando los descuentos la verdad es que el de bodyshop me gustaba un montón pero como trae menos cantidad y yo de esto soy una abusiva y cojo muchísimo producto pues al final no me salía tan rentable entonces funcionan igual de bien sabe muy mal de verdad el otro día se me coló un poco dentro de la boca y asqueroso pero bueno no es loco más de tratamiento también buen tratamiento desmaquillado me cogí este agua micelar de origen desde la línea mega más room skin relief o algo así y ya digo es el agua micelar tengo ganas de cogerme también el tónico pero estaba agotado cuando estaba en los descuentos porque se lo llevan todas las chinas así que tiene que ser la leche así que me he cogido esta para probar tiene sabes de esta línea que es muy muy hidratante muy calmante entonces pues bueno para días que no hay maquillo pero que quiero limpiar un poco la piel antes de aplicar un tratamiento de noche pues a ver qué tal va también me he cogido estos parches para el contorno de los ojos de patchology y son esos son como discos de media luna entre comillas para aplicar en la zona del contorno de ojos de las bolsitas y refrescar refrescarlos y darles luminosidad estos son para aplicarlos más por la noche porque llevan retinol péptidos y extracto de arnica por las noches para que te levantes con la mirada espléndida en el beauty to go como eso es un sitio que está hecho para picar pues pique me cogí estas dos ampollitas de ses derma de que son dos pasos el día uno es un peeling que tiene ácido glicólico al 10 por ciento es mucho cuidado y el día 2 es para aportar luminosidad que tiene vitamina c al 12 por ciento entonces es como un tratamiento flash pues para algún día que tenga algún evento así más importante ya me sé noche vieja o algo así pues no sé a ver qué tal van también me compré dos mascarillas esta de aquí es de la marca de sephora es de las de rostro entero y es la de granada que es desfatigante y energizante es de la que mejor hablan las propias chicas de sephora y se la recomendaban a todo el mundo y pues yo no iba a ser menos y la otra es de la marca de sephora también creía que era otra marca es de sephora también es otra máscara de papel pero ésta se supone que cuando te la pones y empieza a hacer efectos te empieza a poner la cara como una burbuja gigante y me hizo mucha gracia a ver si es verdad no sé si haré una foto de esto no lo tengo claro y también me he comprado unos cuantos bálsamos de labios esto de aquí son de la marca sephora y me cogí estos porque tienen un pelín de color la verdad es que me gustan mucho hidratan bien tampoco es nada del otro mundo pero bueno este es con olor a sandía y este es con olor a mandarina el de mandarina está cerrado este ya el estrenado y como veis eso tiene un poquito de color pues que te sube un poquito el tono del labio pijotadas y este de aquí es de herborian y este sí lo compré soy china es el camelia es como una mascarilla para los labios entonces este sí que lo compré para tratamiento como tal para por las noches para repararme bien los labios porque al final ahora que viene el frío y yo me maquillo mucho los labios pues no están perfectamente todavía no lo he estrenado porque estaba aquí en la bolsa ya me lo voy a dejar en la mesilla de noche y es una esto es bien denso la verdad es que la textura cuando lo tocas es como dios mío me voy a poner eso en el labio se me va a quedar pegado uno con otro pues no lo sé ya contaré pero hablan maravillosamente bien de esta marca yo la estoy descubriendo estoy probando muestrecitas de productos y la verdad es que me está gustando y se vende súper bien entonces no sé creo que es una marca buena y ahora mismo lo que menos tenía era tratamiento reparador de labios así que me he lanzado a probar este producto y ya de maquillaje he comprado dos lápices de marc jacobs los dos son en el tono negro el tono blacker de los highlighter que ya sabéis que se han convertido en mis lápices negros favoritos porque aguantan de maravilla y porque son automáticos ya sabéis que soy mi vaga para sacarles punta a los lápices y hay muchos de sacar punta que me gustan pero al final siempre tira por estos porque si no no les saco punta y me hago daño en el ojo y eso no mola mucho entonces ya gasté uno tenía una minita ya ya se me está gastando y dije hasta que vuelva a haber descuentos hasta que vuelva a llegar a ese mínimo para hacerme los descuentos pues ya me cojo dos y ya tengo para tirar un buen tiempo también he comprado dos correctores el primero es este de aquí es el de tu face el bondis way el último que sacaron que es tipo el de tarp o eso dicen es este mostrín con de corrector de aquí todavía no lo estrenado el aplicador también es tan gordote como el de tarp más o menos y se supone que es un pelín más hidratante ya veremos qué tal va porque ya digo que no lo he abierto todavía me he cogido el tono vanila que es igual que el tono que yo utilizo en la base de maquillaje y creo que es el que mejor se adaptaba a mi tipo de piel así que ya os contaré lo quiero utilizar para la ojera y también para pues como utilizo el de tarp para las marquitas que se me siguen viendo en la piel y que quiero tapar y luego pues por cosas de trabajar también en sefora en una de las tiendas tienen un pequeño stand de pixi y pues allí trasteando con la compañera de la marca me enseñó los correctores y la verdad es que me pareció una buena opción para probar porque es un terreno muy desconocido yo creo pixi todavía y la verdad es que como el producto de la línea completa que no está completa en españa pero vamos en esta tienda que es en la tienda de velázquez tienen ese pequeño stand tienen un montón de productos que nadie conoce porque no están en ningún otro sitio sólo en la web y la verdad es que el corrector tiene muy buena pinta este le he utilizado una vez pero tampoco estuve pendiente de ver cómo funcionaba durante el día y tal vez tengo que ponerlo de verdad bien a prueba es un tubito así el aplicador también lo que menos me gusta es que cuesta sacarlo es que me da miedo que salga hasta disparar el producto es como anchito en vez de ser un glos gigante es como un glos pero que se ensancha en el final entonces a ver hace que saque la cantidad justa del producto porque es cierto que el de tarp saca producto para aburrir que a veces lo tengo que rebañar que me da miedo que se vaya por ahí volando y éste sale muy escurrido pero es que cuesta sacarlo que a veces me da la sensación de que va a salir el corrector y me va a manchar no sé todo pero tiene muy buena cobertura también se supone que es un poquito más hidratante que el de tarp y nada lo vi dije pues venga me lío con todos los correctores y probarlos a ver cuál merece más la pena así que en cuanto los pruebe os contaré también compré una base de maquillaje y es esta de aquí de benefit es la hello happy y yo me he cogido el tono 2 la verdad es que la cajita me encanta tienen unas miniaturas por si queréis probarlas que creo que no salen nada rentables pero la caja es todavía más adorable si cabe es esta de aquí todavía no la he abierto pero me he hinchado a tarritos de muestra para probarla bien y decidir sobre todo también que tono le compraba es una base que no confiaba mucho en las bases de benefit pero me encanta y además a gente que se la he probado también es que me gustan un montón de tipo de pieles es un acabado no sé que te deja la piel perfecta pero una cobertura buena pero muy natural con un brillo saludable pero sin ser excesivamente húmedo pero no es nada mate y la duración es lo que me ha sorprendido porque al ser bases tan ligeritas tan que no se notan que la llevas puestas digo esto no va a durar gran cosa y nada más lejos de la realidad o sea me aguanta perfectamente como ya sabéis mi nariz es una sartén y ahí sale aceite pero me aguanta perfectamente y el brillo que me saca pues tampoco me molesta mucho oye entonces he decidido comprármela porque estoy de botecitos hasta las narices hay que agitarla bien siempre antes de usarla incluso si pedís una muestra el bote de muestra agitarlo porque cambia mucho si lo dejáis ahí dos días aparcado y luego lo volvéis a utilizar veis que la textura no es igual lo agitáis y cuando lo volvéis a abrir ha cambiado completamente entonces es importante agitarlo para que la fórmula esté en su punto perfecto y la joya de la corona es que echabais de menos algo para los ojos no aparte de los lápices bueno me he comprado esto de aquí creo que me juré bueno jurarlo yo no hago esas cosas y menos con maquillaje creo que me dije que no iba a comprar esta me compré la de ser das que ya os las enseñé aunque todavía no se ha grabado nada porque os digo que no me da la vida pero al final es que la ves allí todos los días y por las sombras mate no pero es que por las sombras brillantes pues es que es maravillosa es esta de aquí es la rose gold pero la remasterizada o sea la que se supone que ya es buena esta hojita el espejo y los colores ya os digo que por las sombras mate no me llaman tanto aunque hay algunas muy bonitas y es cierto que me parece que las voy a utilizar no todos los días pero bueno pero es que toda la línea de sombras brillantes no sé es que me la he tenido que comprar vale no os voy a dar excusas porque no las hay me la he comprado y punto y estoy está nuevecita o sea no le he metido un dedo y ha toquetado todas las de todas las tiendas de sephora pero está todavía no y no sé hay este huevo se me han puesto los pedidos de punta tengo muchas ganas de meterle mano a esto vale así que nada chicas esto ha sido todo por ahí todo lo que he comprado en sephora creo que tengo un pedido online en camino a ver si adivináis qué es lo que es y el próximo día os enseño el resto de cosas que he comprado en otras webs que ya son un poco más variaditas muchas gracias por verme en si tienes cualquier duda cualquier cosa o cualquier petición de lupo de lo que sea me lo dejáis aquí abajo en comentarios en el link de mi web que está en la cajita de información os dejaré el link al blog donde estarán todos los productos también detallados y me despido ya hasta el próximo día chao